Reduje marcha Detuve el paso Cerré con llave al salir Después de todo Aquel mal trago Se me veía venir Tenía el cuerpo revuelto Maletas por deshacer Abrí ventanas Ya estaba hecho Colgué la ropa y volé No te lo heo No te lo heo No te lo heo No te lo heo No vino nadie, no era el momento Y yo mudaba la piel Desordenado, puertas adentro Velas, incienso y papel Dormí por fin bajo techo Vendía ilusión a granel Tiran con bala, escupan fuego Ya tengo donde caer Me hago al sofá y cuento hasta tres Vuelvo a escribir sentado al piano Aprendo a construir con mis propias manos Y vuelvo a empezar Disfruto en soledad Disfruto en soledad Oh, 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 oh Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video